Estrategia Para delinquir, la verdad, lo que me llevó a mí a delinquir fue Se puede decir que la pobreza y la envidia Caminaba con violencia Con el rostro sushi Va perdiendo la inocencia Y en cada mirada Se debe enviar una de las malas amistades Una vez que te decidiste no hay nadie que te pare Estrategia 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 Explotando mi balada listo para detonar balazos que se estrellar en tu cara Payaso tú te quedaras sin nada Vengo con la rima que sale en la esquina Este camina con las cuatro hace encima Con el crucifijo dentro de mi corazón No con una ni dos ni tres Sino con cuatro mil razones para tener posición En esto lo hago con pasión Estrategia La mafia Sobervio en tu poca tierra que te huelen mis letras en que misterio te encierra donde te encuentras Dime que harás Dime si me perdonarás por haber dejado mi firma implantada en tus muros de lujo Soy dinero Enseño carros del año que pasarán por mi frente Hey tentación Detente Mantente Lejada De este círculo Vicioso Envilloso Maloso Encro Peligroso Y destrozo Tus entrañas Extrañas Son mis maneras de mirarte Porque se que por mi Y mi familia nada 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 Estrategia La escuela Quedese inquietos No les queremos hacer daño Solo le vamos a robar su tiempo Necesitamos lo que usted tiene Ese humilde boomerang que va y viene Y se llama respeto Les dije que estuvieran quietos Te pido que le des perdón Porque no saben lo que hacen Lo que hacen Que les toque ese corazón Pa' que más niños ya no maten Ya no maten Estrategia Yo pido que defiendan lo que es suyo Que todos podemos Y si cada uno se lo propone Cada uno logrará lo que se proponga Soy de la calle Soy pandillero Soy ladrón Soy drogadicto Pero lo mejor Lo mejor Soy rapero Y este es mi orgullo El orgullo de ser de la calle De la calle Ese es el orgullo de ser de la calle Y de si las penas Y donde se te se Representar siempre a la S Eso mientras el espíritu se fortalece Ese es el orgullo de ser de la calle Y de si las penas Y donde se te se Representar siempre a la S Eso mientras el espíritu se fortalece Se fortalece Con el ejercicio de la calle Y entre Y Y entre Y Y Gracias por ver el video